¡Acelera! ¡Ven por ellos! ¡Ven por ellos! ¡Dainoco es todo mío! ¡Problemas en la curva 3! ¡Ahí te quedas, McQueen! Una colisión a paso a los líderes. ¡Cuidado! ¡Un segundo, Darrell! ¡McQueen está en la colisión! ¡No hay forma de que el novato salga de esto! ¡No de una fiesta! ¡Ah, sí! ¡Mira eso! ¡McQueen salió entero! ¡Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen! ¡Sí! ¡Good job! ¡Ah, McQueen! ¡Good job! Mientras los demás van hacia los pits, McQueen se queda para tomar la punta. ¡Déjeme seguir, entrenador! ¡Yo sé que aún puedo! ¡Ah, chicos! ¿Qué les pareció? ¡Soy un maestro! ¡Mapique pasó y tanto! ¿Qué? ¡Y no está en los pits! ¡Rápido! ¡Sáquenme ya! ¡Jorra! ¡Déjenme regresar! ¡Rápido! ¡McQueen no ha entrado a los pits! El novato despidió a su jefe de mecánicos y es el tercero en la temporada. Bueno, dice que le gusta trabajar solo, Darrell. Parece que Chick se atrasó en los pits. ¡Sí! ¡Después de esa parada tiene mucho terreno que recuperar! ¡Listos, amigos! ¡Ahí viene el reinicio! ¡A un lado! ¡Muévanse! ¡Camina, camina, camina!